Gracias Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con en las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y los alumbrando La ruta del alma De la que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro al fruto Del cerebro humano Cuando miro al bueno Tan lejos del malo Cuando miro al fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es mi mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida